Muy buenas a todos, telespectadores. Aquí tenemos una de las entrevistas más ansiadas por vosotros. Ahora esparciré trocitos de queso y vendrán los ratones. Eh, perdona, ¿qué dices, Homer? En mi canal no hay niños rata, así que ahorrate esos trocitos de queso. Bueno, no, me los comeré luego yo, que tengo hambre. Bien, Homer, ¿quieres que te ayuden algo? A quitarme la cera de las orejas. Vale, no tengo tiempo para tus estupideces. ¿Podrías decirnos tu máximo logro en los últimos 10 años de tu vida? He controlado mi adicción a las hojas de coca. Ah, pues mira, vas progresando. ¿Qué es lo que más temes en la vida? La lista de la compra. A mí me ocurre igual. El otro día intenté comprar un tocadiscos y acabé comprando una discoteca. Vale, vale, bueno, vamos a continuar. A los anteriores entrevistados no les gustó mi canal. ¿Cómo definirías tú mi canal en tres palabras? Cubo de basura. ¿Cubo de basura? Gracias, Homer. Tú podrías entonces vivir en mi canal sin problemas. Y yo voy a ir directamente a la silla de viajar al ventadero. Eso decía yo cuando tenía dos años. ¿Qué tal te llevas con los probadores de ropa? Yo aquí no quepo. Lo sé, Homer. Es normal, tienes tanto músculo que no cabes. Veamos, ¿qué más sabes hacer? Bueno, sé conducir borracho. Todo el mundo sabe conducir borracho. Todo el mundo se hace pis en las piscinas. Sí, bueno, eso es verdad. Que no, que no, que es coña. Yo no me hago pis en las piscinas. Bien, continuemos. Si escribieras un libro, ¿cómo se titularía? ¡Hombre gordo colgando de árbol! La verdad es que te pega bastante ese título. ¿Qué opinas de la ciencia? La ciencia se usa para fabricar bombas. En tu culo se fabrican bombas de humo. Pero no vamos a entrar en detalles. Oye, Homer. ¿Qué es lo que mejor se te da hacer? Comportarme como un idiota. Al menos eres sincero. Me está gustando esta entrevista. Aunque todo lo que has dicho ya lo sabe el mundo entero. ¿Cómo pretendes hacer que este vídeo se haga viral para que todo el mundo sepa lo sexy que eres? Sin meteduras de pata. Sí, pero tú siempre la cagas, querido Homer. ¿Qué animal es tu preferido? Las serpientes. ¿En serio? Por fin me puedo sentir orgulloso de ti, Homer. Bueno, querido Homero. Vamos a ir despidiéndonos. ¿Quieres añadir algo para terminar? Si hace el favor de mostrarme el lavabo. Me gustaría fingir que me lavo las manos. Eh, dale. También puedes fingir que eres tonto. Seguro que no te equivocarías. Bien, señores. Aquí terminamos una digna entrevista. Y Homer quiere que este vídeo llegue a oídos de todo el mundo. ¿Por qué? Porque si alguien piensa que es tonto, solo tiene que conocer a Homer Simpson y se dará cuenta que estaba muy equivocado. Todos, haced viral este vídeo. Ah, ya entiendo. Tome, 10 pavos. ¿Tanto se nota que solo pienso en el dinero? Bueno, me quedaré esos 10 pavos. Pero no pienso en el dinero. ¿Para qué necesito dinero? En esta vida, se puede vivir sin dinero. ¡Que te lo has creído! ¡Que te lo has creído!